Con el fin de trabajar mutuamente en la realización de actividades escenarias de interés común, los rectores de la Universidad del Bio Bio y el Centro de Formación Técnica Pro Andes firmaron el pasado jueves 9 de enero el Convenio Marco de Integración Vertical en la Sala Multiuso del Edificio Juan Gantes, en la Facultad de Ingeniería. El objetivo de la formalización sería ejecutar proyectos en articulación curricular o perfeccionamiento docente, generando así entornos educativos favorables y de investigación. En la firma estuvieron presentes los rectores de ambas instituciones, además del director del CFT Pro Andes Cede Talcahuano, Eduardo Rayeguirre González, y el director del Convenio de Desempeño Sistema Territorial, Sergio Moffat López, debido a que la reciente firma se encuentra inserta en este convenio entre la Universidad del Bio Bio y el Ministerio de Educación. Bueno, la Universidad del Bio Bio es una universidad reconocida por estar trabajando hace tiempo el tema de la deserción, de manera seria, ha obtenido fondos estatales que no son asequibles a las demás universidades, y lo que es una motivación muy fuerte para instituciones como la Cámara Chilena, que actúa en la educación superior a través de nosotros, que somos probantes, para asociarse con quienes lo hacen bien, en temas como la retención, y hoy día en temas como la articulación. Durante la ceremonia, Sergio Moffat destacó la importancia de generar un sistema de articulación territorial, que permita abordar en la práctica temas como exerción académica o continuidad de estudios. Y también resolver situaciones complejas que la afectan, como es, por ejemplo, la necesidad de integración social, incluyendo en esto el reconocimiento y fortalecimiento de su diversidad cultural y étnica, considerándolos también a estos como validosos recursos para su desarrollo territorial sustentable. Por otra parte, Horacio Ríos señaló que la vinculación con la Universidad del Bio Bio es motivo de orgullo, debido a que se aline con los objetivos de la Cámara Chilena de la Construcción, organismo al cual pertenece Pro Andes. ...y ir creciendo y continuando sus estudios para una mejor vida y de una mejor calidad en su profesión. Solo daré las gracias a la invitación y este espero sea uno de los muchos convenios que podamos tener de colaboración y participación. Muchas gracias. Finalmente, el rector de la Universidad del Bio Bio, Héctor Gaete Férez, se refirió a la convicción de la universidad en temas de educación y criticó duramente la existencia del lucro y la oferta de carreras profesionales y técnicas en el país. La condición es que hagamos las cosas bien, hacer nuestro mejor esfuerzo, responder a la confianza, haciendo lo mejor que podamos para que aquella gente que pueda participar del trabajo, del estudio en Pro Andes y en la Universidad del Bio Bio, igual que otras instituciones, pueda sentir que son herramientas que fortalecen sus capacidades, sus competencias, su desarrollo personal, sus competencias transversales, sus habilidades profesionales, sientan que son útiles para fortalecerse como ciudadanos, como personas, como profesionales. Y que en definitiva eso se traduzca en una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.